Si Diana llegó y no vio a oído Zuller y se agarró la cabeza, yo no sé por qué, no sé por qué, se agarró la cabeza. Tengo que competir con vos. Claro, porque la otra vez te fue muy bien. Ah, tengo buena fama. Tengo buena fama, en eso. En eso es menos. Por acá es genial. Y lo demás no me hago cargo. Vamos, escúcheme, tienen el cuantos aves de escudos, banderas del mundo, están en el horno. Vamos a arrancar fuerte. ¿Escudos y banderas? Sí, vos tenés que saber, vos viajaste por el mundo. Pero pará, el único bandera que conozco es de Antonio. Bandera. Vamos a arrancar, preparados. A dónde hay que mirar, perdón. Listo, ahora, acá, ¿a qué país pertenece la bandera blanca y ropa? Franjas verticales, exacto, Canadá. ¿Quién era el gobernador bonaerense en 1995 cuando se aprobó la creación de la nueva bandera de la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál? 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 Correcto. ¿De qué color es la estrella de cinco puntas que está en el centro de la bandera de Marruecos, amarillo o verde? Eh, amarilla. Es verde. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Venezuela? ¿Ocho o diez? Diez. Ocho. ¿Cuántas cabezas tiene el águila que aparece en el centro de la bandera de Albania? ¿Una o dos? Dos. Correcto. ¿Qué símbolo tiene en su centro la bandera japonesa? ¿Un solo amarillo o un solo rojo? Bien. ¿Qué país ubicado en el norte de África tiene una bandera que es mitad verde y la otra mitad blanca? ¿Túnez o Argelia? Ay, esa la conozco. ¡Puede, por favor, Túnez! ¡Argelia! ¿De qué color es la franja que se cruza en el centro de la bandera de Inglaterra? ¿Son azules o rojas? ¿Qué cosa? Las franjas que se cruzan en el centro de la bandera de Inglaterra. Correcto. ¿Qué país sudamericano tiene una bandera con dos escudos diferentes, uno en el adverso y otro en el reverso? ¿Paraguay o Ecuador? ¡Ecuador! ¿En Paraguay? ¿Qué banda de rock nacional tiene una canción titulada? Yo quiero mi bandera. ¿Los piojos o sumo? Pero a las piojas. Yo quiero a mi bandera. Era sumo. Guido. Pero te fue re bien. Igual. ¿Cuántas fueron? A ver. Cinque. Ah, no, no te fue ni nada. ¡Horrible, horrible! ¿Esperabas más de ti? No, no, lo dije como digo siempre y me acabo de dar cuenta. Sí, no, no. Fue un poco pobre. Pero es el primer juego. Había que romper el hielo. Tranquilo. Yo estudié todo, pero escudos y banderas no queman. Muy difícil, muy difícil. De rubios iba mejor, ¿viste?